El servicio departamental de salud advierte que Tarija está entre los tres primeros departamentos con el nivel más alto de contagios por el COVID-19, por lo que aclara que no se puede hablar de una desescalada y ni relajar las medidas de bioseguridad. Sin respetar en lo mínimo el distanciamiento físico para evitar el contagio del COVID-19, una protesta de padres de familia que exige el bono escolar terminó en empujones y en adjetivos contra autoridades ediles que luego buscaron una solución. El pedido de auditoría a la OEA por parte de la vocal del Tribunal Supremo Electoral Rosa Baptista dio un giro en las protestas a nivel nacional, en pero los cívicos en Tarija dudan de la transparencia de Baptista, mientras Comunidad Ciudadana exige un informe al órgano electoral. Debido al accidente en Potosí donde un bus de la empresa Expreso Tarija chocó contra un muro y provocó la muerte de su conductor, la policía supervisará los relevos de choferes que exige la norma. Un operativo por el retén de control de Santa Ana derivó en la aprehensión de un sujeto chileno, acusado de supuestamente raptar a su hijo menor de edad desde la ciudad de Yacuiba. Expertos proponen exportar gas al norte de Chile y Paraguay tras los nuevos descubrimientos de campos petroleros que la extraña no se hayan dado a conocer en el gobierno saliente. Mientras mujeres que exigen fuentes de empleo anuncian radicalizar sus medidas, la gobernación reconoció que no hay los recursos suficientes y que dice que esta demanda debe ser acompañada por la Asamblea Departamental y el Gobierno Nacional a través de programas.